Pese a las dificultades y limitaciones para el desarrollo de sus clases, finalmente este viernes se graduaron de bachilleres académicos un grupo de ciudadanos privados de la libertad del Centro Carcelario de Aguachica. La ceremonia de graduación se llevó a cabo con la presencia de sus familiares en esta oportunidad. El día de hoy podemos graduar 11 privados de la libertad como bachilleres, es un proyecto que traemos desde años atrás y que tenemos todo el interés de darle continuidad y mejorar cada año. Tenemos dentro de nuestros proyectos para el año venidero poder articular con instituciones educativas donde además de brindarles la posibilidad de hacerse bachilleres puedan iniciar estudios de tipo técnico, tecnológico y también con un grupo de internos que nos han mostrado su interés. Estamos articulando con las universidades que tenemos en el municipio de Aguachica para poder brindar la posibilidad de que estas personas puedan hacerse profesionales. Los internos y hoy graduados recibieron el título de bachilleres de la institución educativa del Corregimiento de Villa de San Andrés, plantel educativo que ha venido desde hace varios años adelantando esta labor de resocialización y educación con los privados de la libertad del municipio. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.